Chicos, llega la Navidad el 21 de Diciembre en U7Buy, van a tener hasta un 19% de descuento con mi código GSSTYLE y... ¿A pagar Santa Claus? Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy les quiero mostrar un glitch bastante, bastante feo que hay en FIFA Es un glitch que ha pasado en años anteriores, pero la verdad que está súper, súper fuerte acá Así que espero dejen un like por este video Les voy a comentar un poco cómo sucede y qué es lo que hace, ok? Así que suscríbanse, denle la campanita, mañana vamos a tener una sorpresa muy especial Así que no se la vayan a perder, va a ser algo importante para el canal Así que estén pendientes para el video de mañana, ok? Como pueden ver acá chicos, estábamos jugando un partido de clubes pro, esto no importa, ok? Porque puede pasar también en uno contra uno, ya lo he visto en Twitter, me lo pasaron a algunas personas Y pasa exactamente esto, el rival le pega, la pelota va a pegar casi ahí en la línea Cuando la agarra el portero ahí en la línea y le hacen falta, sucede esto El portero se coloca atrás de la portería Y pues, si se fijan en el mapa, estamos todos arriba, no? Y el portero cuando va a patear, pega contra la malla, contra la red Y no puede patear el balón chicos Entonces, la cosa bestial, no? No nada más se va a quedar glitchado el partido Porque nadie puede tocar el balón, nadie se puede acercar hacia la pelota y toda la cosa, no? La cosa bestial, si no se han dado cuenta No es esto, es que vean el tiempo, no? Vean el reloj, el reloj está corriendo en tiempo real, ok? Los segundos están pasando en tiempo real, vean? Uno, catorce, quince, dieciséis, diecisiete O sea, nos vamos a quedar aquí cuarenta y pico minutos, ok? Esperando que termine el partido A no ser que alguien se salga, bueno? Entonces, que pasa? Aquí primero intentamos llegar al balón Luego intentamos meternos golpes Vean ahí como el verdecito le está cayendo a patadas al otro Nos caemos a patadas con los rivales y toda la cosa Como para pasar un poco el rato, no? Mientras tengo un dolor de espalda, es increíble Pero bueno, primero nos caemos a patadas Luego buscamos tocar el balón Y bueno, o sea, de tanto que intentamos Saben que es difícil meterse a buscar el balón Porque hay como un campo de fuerza que no te puedes acercar, no? Vean, aquí le caemos a patadas al equipo rival Le mete una patada, una hostia sabrosa a ese Y lo que va a pasar es que luego de un buen rato Aquí me pegan a mí Llegamos a tocar el balón Lo sacamos ahí de la portería Pero se nos fue para atrás de la portería Bueno, en todo este proceso Han pasado como treinta y cinco minutos O cuarenta, ya no sé Porque les digo, son tiempo real O sea, los segundos van en tiempo real Minuto noventa ¿Cuánto tiempo dice el árbitro? Diez minutos, chicos Esperemos diez minutos más Porque el árbitro tuvo la maravillosa idea De dar diez minutos de tiempo real De tiempo real Para terminar el partido Ok, esperamos diez minutos más Nadie se quiere salir Porque aquí nadie quiere dar la derrota Y bueno, como les digo Ya no podíamos acercarnos al balón Ya unos amigos se habían salido El equipo rival pareciera que estaba todo ahí ¿No? El equipo rival no quería dar la victoria Por nada del mundo Minuto diez Ahora sí va a pitar el árbitro Va a acabar el partido Pero qué tontos que somos ¿No? Porque en el FIFA El árbitro nunca pita A no ser que Saques la pelota Hacia adelante ¿Ok? O la saques ¿Saben? Afuera de banda Para que sea un saque lateral O algo así O sea, si no despejas el balón No va a pitar Aquí nos podemos quedar Todo el rato que queramos ¿Ya cuántos minutos tenemos? Cincuenta y pico minutos ¿No? Cincuenta y pico minutos De tiempo real Con el play prendido Chicos Sin poder hacer nada Y el árbitro No va a pitar jamás Y nunca el partido Pues ¿Cuál es nuestra estrategia? Yo me fui Hacia el fondo del campo Para hacerles creer Que me había salido Y capaz que se glitchó el jugador Y le digo a mi compañero Que haga lo mismo Y mejor Mi compañero también se va Así que Digamos No sé si la estrategia funcionó O si es que el equipo rival Se encabronó Pero fíjense el tiempo Van catorce minutos Acá Y en estos primeros Quince Veinticinco segundos De que hacemos esa estrategia Que nos vamos de la pantalla O sea Ustedes aunque apreten el touchpad Y eso La cámara no se desenfoca Se queda ahí Entonces capaz que el equipo rival Creyó que nos habíamos salido Y dijeron Bueno vamos a salirnos ya Tal cual ¿No? Y vean que Se salieron Bueno Menos de un minuto pasó Que hicimos la estrategia No sé si se habrán cansado O habrán creído Realmente lo que hicimos Pero nos dieron la victoria Chicos Sesenta y pico minutos Casi después Esto es un glitch que pasaba Chicos Mucho Mucho tiempo atrás Como en FIFA 10 FIFA 11 También pasaba Exactamente lo mismo E increíble Que aún no lo hayan cambiado Vean que el equipo rival Le dieron derrota por esto Este es el equipo rival Que tenía 65 victorias Y 26 derrotas Ahora le dieron la 27 Increíble Pero bueno FIFA 21 muchachos Dejen un like ahí Dejen un comentario Prepárense para el video de mañana Que va a ser bastante bueno Les va a ayudar a jugar mejor Y tiene una sorpresita también Así que espérenla ahí Y fuga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!